Bueno, muchísimas gracias, seguimos amigos del Grupo Motor, esto es un mono por ahí que traemos, esto que se titula, acá, acá entre nos, ahí por ahí, saludos para el compa Gallero, por ahí para El Bohemio, El Bohemio Producciones, gracias, gracias por la invitación, seguimos, saludos amigos del Grupo Motor, esto que dice, así, saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!